Y para analizar el impacto que tuvo la exposición internacional de Shanghái, estamos recibiendo en estudios al economista Roberto Villamil, quien es director ejecutivo de Uruguay 21, pero además fue comisario general de Uruguay en la Expo. Es cierto. Bienvenido. Tenía que decir los dos porque fue muy importante su permanencia y su presencia en la Expo Shanghái representando a Uruguay. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dejó esta exposición de la cual participaron 192 países, 50 organizaciones mundiales y demás? Y que además fue la más grande de las que ha habido hasta el momento. Sí, es cierto. Fue la exposición universal más grande que se hizo hasta el presente, desde que se tiene registrado. La primera fue en Londres en 1851 y tuvo un récord de público que superó las expectativas de los organizadores. Visitaron la Expo en estos seis meses 73 millones de personas, muchísima gente. Hubieron días de más de un millón de personas recorriendo la Expo, lo cual es prácticamente un poquito menos que todo Montevideo adentro de la exposición universal. Y bueno, desde el punto de vista cuantitativo es un impacto. Uno a veces cuesta comprender la magnitud de esos números, ¿no? Pero 73 millones de personas es la población de muchos países del mundo. También estuvieron presentes 192 países, como tú bien decías, y 50 organizaciones internacionales. Y cada país trató de mostrar lo mejor de sí mismo en relación a la temática de la Expo, que estaba vinculado con tratar de mejorar la calidad de vida de los entornos urbanos para que en el futuro, las futuras generaciones disfruten de una mejor calidad de vida y los entornos urbanos, lejos de expulsar a la gente, tengan un ambiente más acogedor y en el cual se pueda desarrollar la vida humana en todas sus facetas de una forma agradable, digamos. Sí, sí, más sustentable y más vivible, ¿no? Claro, exactamente. Que no sea una tortura vivir en una ciudad, sino que sea un placer verdaderamente y que como entorno en el cual la gente trabaja, estudia, vive, pasea, se divierte, tenga las condiciones como para verdaderamente disfrutar de la vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros tuvimos un stand pequeño relativamente en relación a algunos pabellones de otros países. Estamos en un pabellón conjunto de América Central y América del Sur y tuvimos a lo largo de todo este tiempo aproximadamente 1.470.000 visitantes. Eso es un 165% más de la estimación inicial que hizo el comité organizador de la gente que nos iba a visitar. Y la verdad que fue impresionante. Es una experiencia difícil de describir, ¿no? La interacción con tanta gente, la mayoría de ellos ciudadanos chinos comunes que desconocían la existencia de Uruguay o tenían dificultades para pronunciar el nombre del país o que no sabían lo que hacíamos. Muchos de ellos después del Mundial empezaron a... Venían expresamente a ver nuestro stand porque habían conocido un poco más del Uruguay a través del fútbol. Pero fue una experiencia muy interesante interactuar con tanta gente de culturas tan diversas que pudieron comprender a través de la estrategia que utilizamos en esta exposición universal, cómo viven los uruguayos, cómo nos ocupamos del tema medioambiental. Claro, yo antes de seguir avanzando de Uruguay me gustaría hablar sobre la muestra en general, ¿no? Porque fue la exposición más cara, más larga en el tiempo, porque fueron 184 días con respecto también a la de Zaragoza, en superficies también, multiplicó por 20 la utilizada en Zaragoza. ¿Vale la pena la inversión cuando estamos diciendo que son miles de millones de dólares lo que se invirtió, ni que hablar de China, pero también de los países que participaron? Bueno, la respuesta es sí. Uno que lo ve tan lejos, ¿no? La respuesta es sí, vale la pena. Desde la perspectiva de cada país depende cómo aproveche lo que invierte, los resultados que va a tener. Es cierto, esta exposición fue la más grande del mundo, tenía una superficie de 528 hectáreas, que eso, para hacerse una idea, es toda la superficie que encierra Boulevard Artigas desde los accesos. Después sigue por Boulevard Artigas hasta el Obelisco y agarra 18 de julio hasta la Plaza Independencia. Bueno, todo lo que queda dentro de esa área era el predio de la exposición universal. La inversión que hizo el gobierno chino para el predio de la expo explícitamente fueron alrededor de 4.600 millones de dólares. Pero la inversión adicional que tuvo que hacer para que se pudiera desarrollar la exposición en la ciudad de Shanghái fue cercana a los 55.000 millones de dólares. Estos son autopistas, túneles por debajo del río. Claro, y la infraestructura, digamos. La infraestructura, mejoraron el aeropuerto, ampliaron el aeropuerto, prácticamente duplicaron la capacidad, hicieron vías elevadas, decoraron toda la ciudad, la pintaron. Claro, pero vale la pena para los objetivos que se plantean. Pienso hasta también por el advenimiento de las tecnologías de la información, que hoy no puede seguir todo por internet y demás. ¿Siguen teniendo el mismo impacto estas exposiciones universales o quedan un poco más relegadas por estas tecnologías? Yo creo que son eventos que van a ir modificándose en el futuro. Va a ser muy difícil volver a hacer algo como lo que hizo China. Primero, porque no hay países con la capacidad de hacer esa inversión. No son muchos los que tienen esa capacidad. Segundo, porque no hay países que tengan esa cantidad de público, que puede potencialmente visitar la exposición. Esta exposición se hizo en una ciudad que tiene 22 millones de habitantes y entre las provincias cercanas superan los 300 millones de personas. O sea, pero igual no es lo mismo ver a través de internet lo que un país ofrece, lo que un país presenta en relación a cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en los entornos urbanos, a estar ahí y verlo. Porque uno va con otros objetivos también. No exclusivamente va a mostrar eso, qué es lo que uno está haciendo. Como el caso Uruguay, nosotros teníamos objetivos bastante diversos y aprovechamos este entorno de la expo para hacer otras cosas que nos generaran un retorno que en muchos casos ya es tangible. Por ejemplo, me imagino que muchos de los países que fueron a la expo Shanghai, ubicándose además en China, fueron a, por un motivo económico, buscando mercados, buscando captar la atención de los chinos. Hubo otros, me dice usted, objetivos. Uno busca también un posicionamiento como país, sea a nivel cultural, político y demás. ¿Qué se busca? Bueno, nosotros definimos con una comisión interinstitucional que se creó para preparar la participación en la expo varios objetivos. El primero y el más importante era tratar de profundizar el relacionamiento social, cultural, económico y comercial con la República Popular China. Y bueno, el hecho de simplemente aceptar la invitación a participar en la expo y tener la posibilidad de interactuar con autoridades del gobierno chino en forma realmente profusa, como se hizo, ayudó a mejorar esa relación. También con el público que nos visitaba. Hoy hay por lo menos 1.470.000 ciudadanos chinos que conocen en mayor profundidad el Uruguay. Saben qué hacemos, cómo vivimos, cómo somos, qué idioma hablamos, en qué trabajamos, qué exportamos, qué deportes nos gustan, quiénes son nuestros pintores, qué hacemos cine, qué hacemos música, que tenemos un carnaval muy largo y el más largo del mundo y muy bueno. Y todo eso contribuye a generar, a posicionar la imagen del país. Pero también habíamos definido algunos otros elementos, como tratar de ayudar a promocionar la oferta exportable del país y a mostrar que Uruguay es un país en el cual vale la pena invertir, vale la pena trabajar y también vale la pena vivir. Y eso fue una tarea paralela a lo que era la presentación en la expo. Eso básicamente lo que hicimos fue visitar a los otros países que estaban presentes, visitamos 154 países dentro de la expo y en cada uno de esos países, a través del comisario general o del director del stand, le dejamos información de Uruguay, le explicábamos lo que estábamos haciendo en la expo. Muchos también nos visitaron a nosotros, establecimos muy buena relación con ellos. Pero además, lo interesante del tema es que llevamos empresas uruguayas que colaboraron mucho para que, incluso al financiamiento de esta iniciativa, a las cuales les preparamos encuentros empresariales con empresarios chinos, principalmente, en su gran mayoría, dentro y fuera de la expo. La exposición universal de Shanghái, como todas las exposiciones universales, no son eventos comerciales ni de promoción de inversiones, pero son un marco adecuado... Únicamente. Claro, son un marco adecuado para que las empresas vayan y, mediante el soporte que le da la institucionalidad uruguaya, que está presente en la expo, puedan hacer contactos de negocios y el país pueda promoverse así, frente a los empresarios de China, que nos sirvió realmente. Hicimos muchísimos contactos con más de... Ahora no tengo la cifra exacta, pero con más de 150 empresas chinas que tuvimos contacto directo explicándoles oportunidades de negocios en Uruguay, además de los que tuvieron las empresas uruguayas que fueron para allá, que estuvieron algunas una semana, otras un mes, intentando hacer negocios y algunas los concretaron. Claro, ¿ustedes aprendieron de lo que hacían otros países que tienen quizás más experiencia en participar en nuestra expo para ver cómo se posicionan en otros mercados? Sí, la verdad que aprendimos mucho. Pienso que, no sé, pienso en mercados o países como Chile, que tienen otra experiencia, que ya tienen más posicionados algunos de sus productos, ¿no? Sí, sí, sobre todo los países latinoamericanos que tienen costa en el Pacífico, especialmente Perú y Chile, tienen una relación muy profunda con China. Chile porque se ha movido muy bien en la concreción de acuerdos internacionales, Perú también está siguiendo su ejemplo, pero además porque Perú tiene una colonia china muy grande y tiene un vínculo comercial bastante profundo. Pero fueron dos países que fueron premiados, además, en la exposición por la forma en que plantearon sus... Ellos tenían pabellones grandes, independientes, por la forma en que plantearon su estrategia de participación en relación a la temática de la expo. Pero sí, aprendimos mucho y creo que recopilamos... Lo más interesante de todo esto es que recopilamos un montón de experiencias que las estamos dejando por escrito a los efectos de quien tenga la responsabilidad de organizar la participación de Uruguay en la próxima exposición universal, tenga por lo menos una base de conocimiento de qué fue lo que se hizo en esta oportunidad. La próxima va a ser en Milán, en el 2015, y la temática es importantísima para Uruguay porque es sobre la alimentación como fuente de energía para el planeta. Eso es como se llama. Está muy bien. Villamil, ya para ir cerrando, ¿cuándo se van a ver el retorno o el impacto que pudo tener, por ejemplo, la participación de Uruguay en esta expo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista de la imagen país ya hay un retorno, lo cual ha sido expresado en varias oportunidades por el gobierno chino. Pero además ya hemos tenido algunos retornos desde el punto de vista económico y comercial. Se han concretado algunos negocios de exportación de productos uruguayos. Están hoy en Uruguay tres empresarios chinos que contactamos que están analizando la viabilidad de instalarse en el Uruguay, dos con proyectos industriales y uno con un proyecto logístico a quienes les estamos dando todo el apoyo, en cierta medida devolviéndoles la gentileza que tuvieron con nosotros, que eso es algo que quiero destacar. La verdad que la interacción con la gente en China es algo que a uno lo mueve porque nos trataron muy bien, nos expresaron permanentemente su cariño, nos dieron todo el apoyo posible, los empresarios que fuimos a visitarnos abrieron las puertas, se interesaron mucho. Y bueno, yo creo que ya estamos teniendo algún retorno. Estas son actividades que generan resultados en el mediano y en el largo plazo, pero bueno, para satisfacción nuestra ya hay algunos negocios de exportación que se concretaron y ya tenemos empresarios chinos que están acá a raíz de nuestra participación en la Expo invirtiendo. Está muy bien. Villamil, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y contado, bueno, haciendo un resumen de la participación de nuestro país allí y lo que significó la feria. Bueno, no, te agradezco mucho la oportunidad y a las órdenes. Y nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo lunes con otra edición de Clave Mundial. Pásenlo ustedes muy bien.